Somos mexicanos y el bautizo lo volvemos peda Ponemos una cruz donde se encuentra una moneda Somos mexicanos y lo digo muy virtuoso Todos hemos probado un licuado, pero picoso Porque se nos olvidó lavar muy bien la licuadora Le echamos agua al champú pa' que rinda otra media hora Nuestra comida por el mundo es la mejor Y todo el conflite lo vamos a poner arriba del refrigerador A cualquier chimuela le decimos chilindina Todos tenemos gastritis por la salsa valentina Somos mexicanos, el país más chingón Donde cualquier documento importante está bajo el colchón Vivir en México es un party De ley todos conocemos a una doña Mari Si ganamos hay chupe y si perdemos hay chupe Y nos educamos mirando la rosa de Guadalupe Hecho en México, esta es mi bandera Puro Mexican power, hasta ya que me muera Hecho en México, canta y no llores De verde, de blanco y de rojo morimos por los colores Hecho en México, esta es mi bandera Puro Mexican power, hasta ya que me muera Hecho en México, canta y no llores De verde, de blanco y de rojo morimos por los colores Somos mexicanos, tan alegres, tan extraños Nos festejan con huevos, con harina nuestro cumpleaños De niños todos tuvimos de mascota un pollito Nos fuimos a clases y al volver lo habían hecho un caldito Somos mexicanos y no hay frío que no chingue Porque tenemos el gran cobertor del tigre Somos mexicanos, una nación bien guapa Le ponemos una llanta, una alcantarilla sin tapa Somos mexicanos, acá es sin miedo al fracaso Si no hay desodorante nos echamos un limonazo Somos mexicanos, acá no nos frenan En México no más nuestros chicharrones truenan Somos mexicanos, nos encantan los tacos Al policía y al ratero jugábamos de chamacos Aquí te sobra quien te tienda la mano Le agradezco a la vida haber nacido mexicano Hecho en México, esta es mi bandera Puro mexican power Hasta ya que me muera Hecho en México Canta y no llores De verde, de blanco y de rojo morimos por los colores Hecho en México Esta es mi bandera Puro mexican power Hasta ya que me muera Hecho en México Canta y no llores De verde, de blanco y de rojo morimos por los colores De verde, de blanco y de rojo morimos por los colores Canta y no llores